Hablemos de cooperativismo Hola, quiero contarte que desde hoy formo parte del sector asociativo de la economía popular y solidaria. ¡Qué buena noticia! Cuéntame más sobre este sector. El sector asociativo de la economía popular y solidaria está integrado por asociaciones constituidas por personas naturales. No entiendo. ¿Qué quieres decir con personas naturales? Es gente como tú y como yo, personas con derechos y obligaciones que se organizan para emprender actividades económicas productivas. ¿Qué tipo de actividades se realizan en las asociaciones? ¿Y cómo se organizan internamente las asociaciones? La base de la organización interna son sus socios, quienes se reúnen en juntas ordinarias al menos una vez al año y en juntas extraordinarias las veces que consideren necesario. Esto permite que las decisiones se tomen en forma conjunta. Eso es muy importante. Me alegra saber que en las asociaciones se consideren las opiniones de todos los integrantes. Pero, ¿eso está normado por la ley? Así es. Esto lo dispone el artículo 18 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su reglamento. ¡Qué interesante! ¿Dónde consigo más información? Para conocer más visita www.seps.gov.es o escribe un correo electrónico a contáctenos a arroba seps.gov.es Horarios de atención de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria Atención por ventanilla 8 y 30 AM a 4 y 30 PM Atención en oficinas 8 y 30 AM a 5 y 30 PM Recuerde, todos nuestros servicios son gratuitos Al momento que nosotros estamos escogiendo alguna entidad financiera para empezar con el plan de ahorro ¿Por qué escogeríamos una cooperativa? Bueno, pues a continuación vamos a ver cómo nosotros nos sentimos orgullosos de pertenecer a una cooperativa de ahorro y crédito Siéntete orgulloso de tu identidad cooperativa Alrededor del mundo, mil millones de personas son socias de una cooperativa 250 millones son empleados por cooperativas en todos los países y sectores de actividad Las cooperativas son empresas versátiles y diversas Las 300 cooperativas más grandes del mundo valen 2.2 billones de dólares Las cooperativas se sienten orgullosas de su identidad y su diferencia cooperativa Las personas están cada vez más atentas a sus decisiones económicas buscando lugares éticos donde trabajar y comprar o vender sus productos y servicios Las cooperativas responden a estas necesidades La marca cooperativa mundial fue lanzada en el año 2013 como un distintivo ético reservado a las cooperativas para ayudar a transmitir la diferencia entre una cooperativa y una empresa capitalista tradicional Entonces, ¿qué puede hacer tu empresa para demostrar su identidad cooperativa? Primero, registra y utiliza un dominio.coop El primer año de registro es gratuito y solo las cooperativas pueden usarlo Utiliza el dominio.coop en tu sitio web y tus direcciones de correo electrónico para que tu identidad cooperativa sea visible en todo momento Hay muchos nombres de dominio.coop disponibles Será muy fácil que encuentres uno que sea relevante, recordable y corto Segundo, utiliza la marca Coop junto a la marca de tu propia empresa para demostrarle a todo el mundo que apoyas el cooperativismo La marca es versátil Puedes usarla en las portadas de tu sitio web Boletines Firmas de correo electrónico Publicaciones Propagandas Envases Y hasta en la fachada de tus edificios Demuestra que estás orgulloso de ser parte del movimiento cooperativo Al utilizar un dominio.coop junto a la marca Coop estarás transmitiendo a tus clientes, tus asociados y tu comunidad que tu empresa está basada en valores y principios éticos Aplica hoy entrando a www.identity.coop Y ayuda a transformar la identidad cooperativa en una de las marcas éticas mejor conocidas en el mundo para el año 2020 En varios programas anteriores hemos topado mucho el tema del ahorro Este tema de ahorro que muchas veces dentro de los ecuatorianos no tenemos esta cultura Más tenemos la cultura del crédito Porque pensamos que si es que no obtenemos un crédito realmente no podemos nosotros obtener algún activo para nuestras vidas A continuación vamos a conocer cómo nosotros podemos ahorrar Inclusive si es que nosotros tenemos el salario mínimo aquí en el Ecuador o en cualquier otro país Estos tips son importantes ya que teniendo nosotros una cultura de ahorro Podemos mejorar la calidad de vida y estar tranquilos y preparados para cualquier emergencia en el futuro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado al final de este subprograma Hablemos de Cooperativismo Estoy segura que los temas que hemos tratado el día de hoy Van a servirles a ustedes dentro de sus cooperativas y en su vida diaria Yo soy Mari Carmen Alarcón y nos vemos el próximo domingo Hablemos de Cooperativismo ¡Hablemos de Cooperativismo!